A lo lejos veo algo, o creo que ya es la frontera. Hoy han sido... ...de las salvadas. He salvado varias caídas y... ...estamos a mediodía todavía. Seguiré ya dejando a Chile, es puro asfalto. Si esto es cierto. Quiero ver si hay un cien por seguir por tierra. ¿Vean qué es lo cierto? Por los tipos de construcciones, pensaría yo que sí es la frontera. Pero vamos a ver. Sí debe ser. Prácticamente podríamos decir que... ...estamos coronando la clara Chile. Pero al menos en la frontera... ...estamos. Vamos a ver dónde está Migración, Aduana... Llevamos. Disculpe, Migración y Aduana dónde es? Gracias. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Sí. Para hacer migración y Aduana para cruzar hacia Chile. ¿Tú eres ecuatoriano? No, mexicano. México lindo y querido. Sí. A las dos de la tarde. ¿Dos? Sí. Creo que es ahorita una menos cuatro. Sí, exacto. ¿No ves? Entonces a las dos de la tarde le vas a atender tanto a la hora de migración. Pero allá, en este ingrado. ¿En dónde? En aquí, en este caseta. Ah, acá en la de... Allá adentro. ¿Acá? No. Allá. Ok. ¿Está ahorita cerrado o cómo? Está cerrado. Está almorzado. Ah, es la hora del almuerzo. Es la hora del almuerzo. Ok. A poquito nos hemos atrasado y... A ese hora, dos de la tarde, por favor. Está bien. Entonces me espero aquí. ¿Por favor? ¿O me puedo esperar allá en la sombrita? La moto no. Ah, no. Entonces me espero aquí. Mientras tanto no pasa. ¿Puede buscar otra sombrita por ahí? Sí, pero... Aquí estoy. No se preocupe. Ah, acá. Usted puede buscar sombrita. ¿De ahí? Por ahí sí. Sí. Muchas gracias. A las dos de la tarde. Bueno, hay que esperar a las dos de la tarde. Bueno, acabamos de hacer migración en Bolivia de salida. Y vamos dos kilómetros a avanzar para Chile. Prácticamente ya estamos en Chile. Bueno, acabamos de hacer frontera de salida de Bolivia. Llegamos aquí doce y media del día aproximadamente. Tuvimos que esperar hasta las dos de la tarde porque estaba en el suelo del almuerzo. Bolivia se acaba de quedar atrás. Estamos avanzando para hacer migración. Estamos a punto de entrar al país, pero no saben qué emoción me da esto. Ya empezamos 10 países. Estamos por ingresar al once para cruzar también. Encontré a unos brasileños. Voy para Brasil, ya les dije que sí. Ya me ofrecieron la hospedaje, taller, todo lo que necesiten para mí, para la foto. Voy con ella, les dije que cuando vaya para México, nada. De todo. No sé cómo explicarlo. Qué emoción. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿para hacer migración y aduana para ingreso a Chile? Sí, primero tiene que hacer salto conmigo. ¿Primero contigo? Sí. Ok. ¿Me puedo estacionar aquí? Sí. ¿Sí? No hay autosunfórmula. Ok. Espero no sea tardado, entonces. Eso cuando hace el auto, sí. Cuando pase, ¿qué, perdón? El auto. Ah. Ah, yo creo que sí pasan, pero si no, ya me hago a un lado. No, pero necesito pasaporte y el gánero. Sí. ¿Aquí es migración? No, a ver, acá es salud. Ah, primero es salud. Pasaporte y el de vacunación. Vacunación. Con eso pasa migración, ahí hay el auto. ¿En este hay a puerto? Sí, ingresando al fondo. Bueno, estamos en Chile. Nos dio un ingreso. Es demasiado sencillo. La persona de aduana que me atendió fue a Cancún. Está enamorado de Cancún, de México. Quería que le regalara algún chile habanero o algo, si es que traía. Qué lástima que no traigo, si no se lo hubiera dejado con todo gusto. Pero, oficialmente estamos en Chile, voy a terminar de armar mis cosas, ya que te piden que muestres lo que traes, para ver que no traes, ya saben, cosas ilícitas. Drogas, armas, cosas así. Todo bien, la verdad tenía un poco ansioso, ya me relajé un poco. Un poco ansioso por este cruce, es el país número 11. Y seguimos avanzando. Así es que... Estamos en Chile de manera oficial. Veamos que pinta la ruta, quiero hacer la ruta austral, quiero hacer varias cosas en Chile. Quiero pasármela bien, probar el vino chileno, unida, disfrutar, practicarla. Primero metros dentro de Chile, vean esa hermosa montaña allá enfrente. Aquí en este pueblo dudo encontrar algo donde comprar algo con tarjeta, entonces, toca avanzar así, ya está San Pedro. Ok, ya empezamos a acomodar. Comenzamos familia, barrio y el hogar, se vino puesta arriba y la vida volvió a pesar. Simpleza fue la magia que nos echó a caminar. Un par de fotos y coraje, la memoria, el equipaje. Siempre, siempre atento, siguiendo cada movimiento. Siempre, siempre atento, tengo un edete, tengo un invento. Bueno, estamos en Chile, pasando el desierto. El desierto está fuerte, es de consideración, es de precaución. Vamos a echar el bidón de gasolina extra que traemos, porque ahí nos está pidiendo una foto. Y, pues, bueno, primero 65 kilómetros en Chile. Desierto espectacular. Unas cosas increíbles. Mucho viento. Que continúa la diversión. Bueno, esta es la habitación donde nos estamos quedando en Chile. Ya, como pueden ver, tengo algunas cosas aquí. Que fui a comprar un cepillo dental que necesitaba ya cambiar. Algunos cables para cargar las cosas, porque acá los tomacorrientes son distintos. Entonces, hay que adaptar todo. Ahí están mis cosas. Y hay que empezar a adaptarnos a lo nuevo.